Libia recupera más de 80 cuerpos del naufragio de una barcaza. Decenas de inmigrantes han muerto al hundirse frente a la costa de Libia. Al menos, uno de los barcos que salieron ayer cargados de inmigrantes en dirección a las costas de Italia. Una de las barcazas se fue a pique frente a la ciudad de Libia de Sugara, con unos 400 inmigrantes a bordo. Los refugiados de paso ahogan a Hungría. El principal centro de registro de inmigrantes de Hungría estaba ayer desbordado, según ACNUR. La agencia de la ONU de ayuda a los refugiados. El campo, que tiene capacidad para unas mil personas, había superado ya las 3 mil tras la llegada masiva de los últimos días. Sobre todo, refugiados sirios.